Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Acuario. Vamos a revisar primero cómo está tu energía respecto al oráculo del Tao. Ya casi entrando a la energía del equilibrio, a la energía del Libra, de reconocer aquello que nos hace falta más en algunos ámbitos de nuestra vida. Y reconocer también a qué cosas le hemos estado dando tanto peso que de alguna forma también nos afecta. ¿De acuerdo Acuario? Y bueno, finalizando también ya casi el periodo de Virgo, en donde todo esto que te revela Virgo, información espiritual, conocimiento de otras personas, de ti mismo, Acuario, te lleva a equilibrar de nuevo todo esto en la realidad. ¿De acuerdo? Hacia Libra. Ok, Acuario, tenemos dos cartas, carta 39 y carta 31. Es la carta de los obstáculos y la carta del influjo. Aquí Acuario sí que nos están diciendo que probablemente ciertas conexiones con ciertas personas pudiesen estarte haciendo sentir como bloqueado. Como si ciertas conexiones, cierto afecto que tú tenías tal vez con una persona ha sido obstaculizado por una situación que te ha incomodado, que te ha desagradado o que te ha puesto simplemente a pensar un poquito más allá. Hacer conciencia de tal vez con qué tipo de personas nos estamos conectando o con qué tipo de personas estamos hablando. Si esto no es así, probablemente es que estamos incrementando nuestra conciencia de que ciertas actitudes o ciertos hábitos, tanto propios como de otras personas, pueden llevarnos a vivir ciertas situaciones. Y cuando te están avisando estas dos cartas en sinergia, esto es porque o puedes cambiar algo a tiempo para bien para ti, sea en relación con otra persona o por tu propia persona, por tu, no sé, por tu bienestar, por tu salud mental, física, por tu calma. También para equilibrar algo que tenga que ver con estudios, con proyectos que de pronto se está saliendo de control y esto se siente como un... me siento desesperanzado, me siento castigado, me siento frustrado por la dificultad. Te dicen entonces conecta contigo, entiende ese obstáculo, entiende qué es lo que ha sucedido y si tú te lo permites, dale una solución. Pero si en otro caso la solución tendrá que ver con conectar con nuevas cosas, porque definitivamente no hay forma y hay algo que ya no te está haciendo sentir cómoda, cómodo, pues muévete Acuario, no hay de más. Ahora, sí que te están diciendo Acuario que aquí hay una energía de bastante galanteo, de bastante atracción mutua con las personas o nuevas personas. De hecho, esta carta me ha estado saliendo muchísimo últimamente. Creo que Virgo ha despertado también nuestra... esa personalidad magnética atractiva, pero no como en un camino, en una forma, no como para inducir algo, sino me muestro tal cual soy y las personas notan esa energía tal cual soy. Entonces llamas la atención, entonces creas ese efecto magnético, entonces te vuelves como un centro magnético. Y aquí te dicen que hay estimulación, que tú estás brindando mucha conexión a los demás, pero por la combinación de cartas, yo siento que esto podría ser los estás estimulando al cambio, los estás como llevando al límite para que de verdad cambien. Tal vez en este momento, sí, tu misión tendrá que ver con mostrar un punto de vista muy humano, muy honesto, muy justiciero se siente, sobre todo porque vamos a Libra y decir, no, yo no voy a permitir más esto o no permitiré esto y lo siento, pero entonces me he molestado y respeten tal vez mi enojo, ¿no? Como un enojo sano, como decir, ok, me separo un momento para tranquilizarme, pero también para reflexionar, comprender y comprender que el distanciarme también deja un aprendizaje a esa persona, ¿no? Es como una energía de no le estés pasando por alto, creo que así se dice, no sé si estoy en el polo correcto, pero dejar de estarle pasando por alto a una persona cosas como decir, ah, ok, ha dicho esto, ah, ok, ha hecho esto, no pasa nada, no pasa nada, pero no, llega un punto, sobre todo en la transición a esa Libra, en que ciertas cosas no se pueden soportar o permitir más, es a lo que me refiero, ¿de acuerdo? Para hacerlo más objetivo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí vamos al tarot, mi querida, mi querido acuario, vamos a ver qué te están trayendo por aquí, tus guías, qué obstaculice en este momento la conexión, porque probablemente está cerca de personas que no quieren conectar con otras personas, y es común hacia la transición de Libra que aparezcan estos celos de las nuevas conexiones, de las nuevas personas. Ok, se me ha caído, y primero cayó, la carta de Scorpio, carta de la increíble transformación, estamos transformando nuestra forma de nuevo de conectar con otros, transformando la forma en que solucionamos ciertas situaciones, pero ya aquí hay una energía de mucha verdad. Ahora, esta transformación, te digo, acuario, te va a estar conectando con emociones muy nuevas. Va a haber como una necesidad de decir, ok, si esto me molesta es porque ahora me emociono por algo que tal vez sí tiene sentido. A veces la vida nos dice, mira, controla tus emociones, bueno, no controla, libéralas, para que no te molestes por esto, pero aquí, ya en una zona librana te dicen, ok, si algo te molesta, sí, como todo, experimenta, suelta, pero entonces ejerce tu voluntad, para que eso que tal vez sabes que no está bien y te pertenece, o sabes que es como tu humanidad, tu dignidad, tu conexión con otras personas, fluya, se transforme. Y esta transformación, acuario, con el 9 de copas y la carta de escorpio, tiene que ver con las relaciones. Todas las nuevas personas que vienen, pero también, como algunas nuevas personas que vienen, simplemente se vuelven obstáculos. ¿Por qué? Porque tal vez tienen otro tipo de conciencia de la vida, tal vez tienen otro tipo de rela... de otra forma de relacionarse que tal vez te incomoda, y estás como aprendiendo también a ser selectiva, selectivo, acuario, y estás también creo que aprendiendo de cómo se conectan otras personas en otras relaciones. Hay algo que tiene que ver, sí, con cambiar todo eso. Ahora, este cambio con la carta del rey de bastos, te dice, ok, acaba de caer un trueno por ahí, este cambio con la carta del rey de bastos, te dice, cambia la situación. Porque probablemente, una vez que se experimente una situación incómoda, para la gran mayoría de ustedes, creo que esto ya pasó, pero para otros tal vez va a llegar ese momento en el que se sentirá la energía de Libra haciendo justicia por cosas que antes no se percibían así, o no se tenía ganas o energía de querer decir, oye, esto no me parece, hazlo, acuario, porque eso es lo que, de hecho, te está dando mayor conexión, sí, con las personas que están alineadas a ti armónicamente. Hay una energía, tal vez, de ayudarle a resolver algo a alguien, como si tú le ayudaras a hacer algo a alguien, o también a ti te estuvieran ayudando, te estuvieran entregando herramientas, herramientas, herramientas que tienen que ver con la gestión interna de la energía emocional, para que todo eso que se siente se canalice en un comentario honesto, inteligente, que toda esa energía que surge en vez de, no sé, darle un golpe a la mesa, hagas un acto que transforme la situación. Así que prepárate, acuario, prepárate. Vamos a ver un poquito más. Carta de la Emperatriz, acuario, te lo digo. Esto es reafirmar tu posición, tu postura ante algo. Y creo que has comprendido mucho a otras personas, estás como en ese proceso de comprender, y en esa comprensión, te vuelve la pregunta, la vida te hace la pregunta, ¿ok? ¿Esto hacia qué camino te está llevando al mantenerte aquí? El transformar esto hacia donde te lleva no es más que a ser mejor persona. Y si de pronto hay que cambiar cosas, o limitar cosas, para ser mejor persona, la Emperatriz no dudaría de poner en lo más alto su armonía, su paz, su estabilidad, su calma, relacionarse de buena manera. Porque te digo, hay algo que obstaculiza el cómo te estás relacionando con alguien, yo no sé, tú sabrás, alguien hizo algo, alguien dijo algo, empiezas como a pensar, esto a intuir, a presentir, se cambia la realidad, pero entonces, hay que ejercer como la Emperatriz, hay que, no me gusta decirlo así, pero lo diría así, hay que dar lucha, hay que darle frente a esa realidad, hay que también poner parte de nuestra creación. Y tú sabes que la Emperatriz no dudaría en defender lo que es defendible, justo, y que va a ir con mucho valor, va a ir con mucha voluntad. De hecho aquí, te dicen, ok, piensa, pero haz el movimiento, haz conciencia, comprende, pero no te quedes sin hacer nada, toma acción Acuario, porque llegan muchos cambios para hacer todo esto. ¿De acuerdo? Ahora, sí mi querida, mi querido Acuario, vamos a la carta de la guía de Los Ángeles, y creo que en su signo no he leído dónde está el gatito, ahorita el gatito no está, está en otro cuarto, porque luego no duerme, si estoy yo, un gatito que adoptamos, pero por ahí ven a mi perrito acostado en el piso, porque en la cama no le gusta, y mi perrita sí duerme a veces en la cama, te lo cuento nada más en lo que barajo las cartas, pero como empezó a tronar, se fue a la esquina y le da un poco de miedo, entonces por eso hoy hay mucha calma en mi cuarto después de muchas lecturas. Bueno Acuario, te dicen, canalización es tu misión en este momento, recibir mucha información, característico de Virgo, de darnos información, de despertarnos información, si información cómoda o incómoda, que venga la información, hay algo que ver, hay algo que se está transformando, aquí te dicen, en este momento Acuario, eres un canalizador de mensajes de luz, pero a mí me llega mucho la conexión, eres un canalizador de mensajes que te dan valor para hacer las cosas por tu lectura, también te dicen Acuario, ya tienes una respuesta, acéptala, y probablemente esa respuesta tendrá que ver con lo que dice la lectura, ir al cambio, ir a lo propositivo, ir a lo enfrento para solucionar, pero enfrento con mi espíritu, con mi valor, con mi espada en la mano, y la espada en la mano es la mente, la mente que está pensando cómo hacer ese paso, esa jugada en el tablero, para que de verdad todo tenga una frecuencia que se expanda, que permita abrir caminos, que permita también tú colocarte con la energía de la embratriz, de decir, esto lo hice por cierta razón, y si nadie más tiene esa fe, eres tú acuario, tú misma, tú mismo debes de tener esa fe para hacerlo, luego te dice en acuario, escribe como un medio para recibir la guía divina, creo que muchos en este periodo, muchos acuarianos tienen muchas preguntas, porque la principal duda con libra es hacia dónde ahora le doy más peso a la balanza, esos van a ser los primeros días, dudas, 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 por dónde empiezo, en dónde le doy más peso, cómo lo hago, a pesar de haberlo pensado tanto, vuelven las dudas, te dicen, sí que escribas la pregunta de lo que tienes dudas, cómo hago esto literalmente, o cómo le puedo dar solución a tal situación, problema, duda, bla, 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 y que te pongas a escribir todo lo que venga a tu mente, todo lo que se te ocurra, y ahí te vas a dar cuenta, acuario, del poder de canalización que estás teniendo para tus situaciones, ¿de acuerdo? no necesitas, bueno, si tienes tarot y conoces tarot, pues tarot, pero conecta contigo, con tu experiencia, porque tu experiencia humana también tiene ya la información del momento, de la realidad que estás viviendo, ¿de acuerdo? y finalmente, de nuevo te dicen, sigue los pasos, acuario, que se te han comunicado o que se te van a comunicar, ¿de acuerdo? ok, acuario, vamos finalmente a una carta de afirmación, han salido dos, wow, bastante potente ese rayo que acaba de caer, inspiración, que es como canalización exacto desde tu yo interno hacia afuera, y la carta azul, que es la carta de la perseverancia, y la carta de la perseverancia, de verdad, igual me ha salido en todas estas lecturas últimamente, aquí te dicen dos cosas importantes, acuario, hazle caso a esa voz interior que te está diciendo que, como un susurro, algo, hazle de verdad caso, acuario, a eso que te dice, a eso que a veces presentes, intuyes, busca información, busca conexión, busca sincronía, ok, que conecto algo, busco, y ok, si, y va por lo correcto, y va por el camino correcto, tal vez por ahí era la solución, tal vez ahí era lo que pienso que no va en orden, y puedo estar evitando cierta posibilidad cuántica, de acuerdo, y lo siguiente que te dicen es persevera, el que persevera alcanza acuario, es la carta azul, vibración con el número azul, y aquí te dicen, date cuenta acuario, de este gran viaje que estás haciendo por cambiar, ese es el momento en el que la vida te recuerda que ya estás alcanzando el otro lado, el otro tipo de energía, a pesar de que la montaña sea muy grande acuario, tú también eres así de grande, y todos los días debes de intentar dar un paso, aunque el paso no sería intentarlo, te darás cuenta cómo a través del tiempo vas a disfrutar más este proceso, y de pronto esa montaña desaparecerá, y tú serás la gran montaña, porque estarás en gran equilibrio, este es el momento acuario, de empezar a visualizar cómo todo aquel, vamos a decirlo así, sacrificio, tiempo ocupado, espacio ocupado, energía ocupada, empezarán a tener un sentido, no importa cómo te sientas, permítete sentir así, tal vez en esas lágrimas, en esa sensación interna, pero una vez que pares, este proceso, vuélvete este loco pirata y atrévete al cambio, acuario, así dice la carta, bueno acuario, eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias, gracias, gracias de verdad acuario, y nos estamos viendo dentro de tres días acuario, bendiciones, y muchas gracias de verdad por sus likes, comentarios, y suscripciones que ayudan muchísimo, muchísimo a la comunidad, nos vemos acuario.